hola amigos creativos bienvenidos a mi canal yo soy cristina y mira la maravilla que voy a reutilizar el día de hoy desarmé un bafle que se dañó en casa para crear con el cajón de madera y resultó que el parlante interior con una forma ideal y de buen peso me sirvió para un pedido que tenía hacer un expositor de anillos con forma de coral así que desarmé retiré lo que no necesitaba y así fue como empezó todo corte dos líneas de alambre de calibre medio de tres metros más o menos y es que era tan perfecta esta pieza que ya tenía los orificios por donde debía pasar inserte los alambres hasta llegar a la mitad doble entorché ayudándome a ratos con la pinza tomo línea por línea y voy haciendo los bracitos del coral de diferentes tamaños y en diferentes direcciones voy asegurando con cinta de enmascarar a medida que avanzo una vez terminó este paso por todo el esqueleto del coral con cinta de enmascarar porque forraré toda la pieza con papel maché y es de secado lento y así evitó la oxidación del alambre aquí en este paso tuve un error trabajé los brazos o ramas como le quieras llamar primero y debía arrancar por la base o tronco forré todos los bracitos y como tomó peso me tocó parar y puse a secar por un par de días colgado boca abajo unas 3 y por último trabajé la arises Para darle volumen y forma, arrugué hojas de revista, las aseguré con cinta y terminé de aplicar el papel maché. Luego, pinté toda la pieza con un tono de acrílico naranja vivo o coral. Y mi clienta, que es también mi sobrina, quería marcarlo con el nombre de su emprendimiento, Amarillo Miyuki. Así la puedes encontrar en Instagram. Ella realiza hermosos anillos con cuentas diminutas con motivos muy de la isla. Hice las letras en varios tamaños, rayé por detrás con el lápiz para transferir y con acrílico turquesa y un pincel fino repasé lentamente, ya que la superficie tiene mucha textura y tiene un nivel de dificultad a hacer letras en estas condiciones. Luego, con marcador de pintura acrílica amarillo y de punta muy fina, resalté los bordes de las letras. Por último, barniz casero, que es lo que aplico a todos mis trabajos en este momento. ¡Y listo! Ella quedó feliz y yo disfruté cada paso de este encargo. Disfruten también de sus manualidades. Espero les guste y los inspire un poco a crear con sus manos y a reciclar bonito. Suscríbase si aún no lo han hecho y nos vemos pronto en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!